Para todos mis amigos y toda la juventud Esa bella melodía de los alegres del sur Esta bella melodía de los alegres del sur Me siento muy satisfecho, vivo muy agradecido Me siento muy satisfecho, vivo muy agradecido Porque a todos mis amigos siempre los he complacido Porque a todos mis amigos siempre los he complacido Cuando pasen muchos años no los voy a acompañar Escuchen esta carranga y los haremos bailar Cuando pasen muchos años no los voy a acompañar Escuchen esta carranga y los haremos gozar Todos los que tienen plata no se la pueden llevar Todos los que tienen plata no se la pueden llevar Yo les dejo mis canciones para que puedan gozar Yo les dejo mis canciones para que puedan gozar Cantaré lo más bonito que este mundo nos dejó Cantaré lo más bonito que este mundo nos dejó Esa es la mejor riqueza Esa es la mejor riqueza, eso se lo digo yo Esa es la mejor riqueza, eso se lo digo yo Cuando pasen muchos años no los voy a acompañar Escuchen esta carranga y los haremos bailar Cuando pasen muchos años no los voy a acompañar Escuchen esta carranga y los haremos gozar Cantaré lo más bonito que este mundo nos dejó Cantaré lo más bonito que este mundo nos dejó Esa es la mejor riqueza, eso se lo digo yo Esa es la mejor riqueza, eso se lo digo yo Ya con esta me despido, con cariño y gratitud Le dejamos los recuerdos de los alegres del sur Ya con esta me despido, con cariño y gratitud Le dejamos los recuerdos de los alegres del sur